Tenemos el mismo sol, la misma piel alzando una bandera que se levanta por su Perú Nos inspira tu geografía, tu historia, tu cultura Tenemos la fuerza para seguir la esperanza para ser mejores Por el alma, soy la ciencia, letras, arte, soy universitar Soy la fuerza, el corazón de mi Perú No soy universitar Con todo el alma, soy la ciencia, letras, arte, soy universitar Soy la fuerza, el corazón de mi Perú No soy universitar Muy bien, vamos a empezar con la plataforma con el profesor Jesús Adelante Buenas tardes con todos Antes de dar inicio al coloquio, pido su atención para darles las siguientes recomendaciones Mantener su micro apagado a fin de no interrumpir el coloquio En nombre de la Dirección de Investigación de la Universidad Católica de San Pablo Les damos la más cordial bienvenida al coloquio de la investigación en tiempo de COVID-19 Cómo atraer fondos en épocas de crisis En esta ocasión nos acompañan los panelistas El doctor Ramiro Velázquez Guerrero El doctor Ricardo Villegas Tobal Y el doctor Efraín Centeno Bolaños Quiero presentar a cada uno de ellos, nuestros invitados Primero al doctor Velázquez Él es profesor a tiempo completo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Panamericana Campus de Aguascalientes Ha sido jefe de la carrera de Ingeniería Mecatrónica Director de la Facultad de Ingeniería Y actual vicerrector de Investigación de este campus Es doctor en robótica por la Universidad Pierre et Marie Curie de París En 2006 El doctor Velázquez es considerado un evaluador experto por la Comisión Europea El CONACYT México, Conciencias de Colombia FONCYT de Argentina Y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Israel Además es miembro del Comité Editorial Y revisor de numerosas revistas indexadas Y conferencias internacionales También quiero presentar al doctor Ricardo Villegas Tobal El doctor Villegas Es doctor en Ciencia de Gobierno Egresado a la Bemérita Universidad Autónoma de Puebla, de México Cuenta con una trayectoria de casi 20 años En los que ha colaborado en puestos directivos Dentro del medio bibliotecario universitario Desde 2005 es consultor en el Instituto Mexicano de la Administración del Conocimiento Donde imparte periódicamente seminarios Sobre el derecho de autor y derecho de la información Ha sido profesor universitario Impartiendo cátedra en temas vinculados a la propiedad intelectual Del derecho informático y el derecho internacional Actualmente se desempeña como coordinador de producción académica Y visibilidad internacional en la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Postgrado En la Bemérita Universidad Autónoma de Puebla Finalmente, quiero también presentar al doctor Efraín Centeno Bolaños El doctor Centeno es profesor de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica Y Telecomunicaciones de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa El doctor Efraín es ingeniero electrónico de formación Ha obtenido el grado académico de doctor En Ingeniería Eléctrica en el Royal Institute of Technology KTH En Estocolmo, Suecia, en el 2015 El doctor Centeno también es profesor asistente De la Universidad de Calvary, en Suecia, en el 2010 Hasta el 2015 Ha recibido cursos de investigación en diversas instituciones europeas Trabaja en un proyecto de investigación Diedado por la Agencia Espacial Europea ESA Asimismo, es miembro del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la IEEE Cuenta con publicaciones científicas en revistas interesadas Y actualmente es director de investigación de la Universidad Católica San Pablo Para dar una breve introducción sobre nuestro coloquio Quisiera dar unas breves palabras Porque en este coloquio conversaremos sobre el impacto de la crisis actual Y las consecuencias que está teniendo en nuestra sociedad Y también en nuestra universidad No es la excepción de nuestra universidad Ya que todos estamos experimentando cambios En la forma, por ejemplo, de impartir la enseñanza Modificaciones en nuestras labores de investigación Y esto es un llamado a innovar A innovar nuevas maneras de trabajar A innovar nuevas formas de financiamiento Búsqueda de financiamiento de fondos para la investigación Entre muchos retos que tenemos por delante Pero lo más importante quizás sea reflexionar en estos momentos ¿Cuáles deberían ser nuestras prioridades? ¿Cómo priorizar los objetivos colectivos de repente Sobre los objetivos individuales? Este coloquio tendrá la siguiente dinámica Yo realizaré preguntas a cada invitado Y después los invitados también pueden sentirse en la libertad De conversar entre ellos Sobre alguna reflexión que pudiera suscitar alguna de las preguntas Dicho esto, quiero primero hacer la primera pregunta Al doctor Velázquez Bueno, algunos autores como Braxton En su publicación del año 96 Indicaron que las actividades de investigación y enseñanza No se contraponen Pero tampoco encontraron una relación positiva entre ambas Por otro lado, hay autores como Durnin y Jengis del 2005 Ellos indicaron que sí existe una vital interdependencia Entre la investigación y la enseñanza Resaltando la importancia que tiene definir las políticas efectivas Que aseguren la sinergia entre ambas actividades Dicho esto, la pregunta es ¿Cómo cree usted, doctor Que ha afectado la crisis del COVID-19 a la academia A nivel mundial Dentro de sus actividades de enseñanza e investigación? De igual manera ¿Cómo se ha visto afectada a las respectivas universidades? Cada una donde usted participa ¿Y qué medidas han tomado al respecto a su universidad? ¿Se ha visto afectada a la calidad de la enseñanza O de la investigación por el COVID-19? ¿Cuál es su percepción? Adelante, doctor Velázquez Profesor, su audio está... Doctor Velázquez, disculpe Activemos por favor el audio para empezar Todavía no Todavía no se le oye, doctor Vamos a ver Vamos a ver Parece que aparentemente hay un problema en el audio Vamos a resolver un minuto Doctor Velázquez, no lo escuchamos A ver Vamos a revisar un momento por favor Les pedimos disculpas Vamos a revisar la conexión del doctor Velázquez Para ver cuál es el problema Doctor Velázquez, ¿me escucha? Sí, ya, mire En la parte superior de su pantalla Hay un micro Un símbolo de micro ¿Está activado? Sí Sí, sí está activado Profesor, ¿podemos continuar con el segundo invitado Para poder Solucionar el problema del primero? Sí, sí, no hay problema Bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta Por lo pronto Esta segunda pregunta está dirigida al doctor Villegas Haciendo una pequeña introducción a la pregunta La autora Preu, en el año 2003 Propone un modelo basado en una idea De comunidades académicas Considerando que el aprendizaje Tiene que ser considerado como una práctica comunitaria de la sociedad Donde la enseñanza se centre en el alumno De esta manera los departamentos académicos Líneas de investigación y especialidades de la universidad Se consideran como un todo De redes profesionales como comunidades de práctica Esto atrae como consecuencia Que la investigación y la enseñanza Sean percibidas por la comunidad universitaria Como actividades donde se intercambian conceptos Y se construye conocimiento Dicho esto, la pregunta es ¿Cómo piensa usted que ha cambiado la disponibilidad de tiempo De los investigadores Tanto para las actividades de enseñanza Como para investigación A raíz de esta coyuntura? Y además, ¿Cómo prevé que será la realidad en un futuro muy cercano? Adelante doctor Velázquez Gracias Me permito entonces atender la pregunta En lo que mi colega, el doctor Velázquez Puede resolver la situación técnica con su audio Bien, pues muchas gracias por la invitación Por la consideración Para mí es un gusto Un saludo desde México Y en particular atendiendo a la pregunta Me parece que tiene muchas vertientes Todas muy interesantes Y la primera de ellas Es hablar del concepto de una comunidad de práctica Y hablar de una comunidad de práctica Obligadamente nos conduce A hablar de la transdisciplinariedad Es decir, el abordaje de un mismo objeto de investigación Desde diferentes perspectivas Y eventualmente desde perspectivas disciplinarias diferentes Entonces, eso es algo que a nivel de investigación Se ha venido presentando con una doble vertiente Por una parte como una oportunidad Pero al mismo tiempo como un reto Y es que precisamente nos damos cuenta Que los temas que hoy, por hoy Surgen en el ámbito de la investigación Cada vez son más complejos Y demandan en consecuencia La participación de especialistas Provenientes desde diferentes disciplinas Entonces, me parece muy oportuno Hablar de comunidades de práctica Como un mecanismo Una metodología En la que precisamente a partir de las aportaciones De estos especialistas De sus diferentes disciplinas Puedan proponer soluciones Que difícilmente podrían alcanzarse De manera individual Ahora bien Cuando esto lo tratamos A nivel de los tiempos De la gestión de los tiempos De los investigadores Pues sabemos Como usted bien acaba de comentar Hay una división entre la práctica de la docencia Y por el otro lado La práctica de la investigación A la que inclusive yo debería agregar Una tercera Que es la carga administrativa Prácticamente no hay investigador académico Que pueda separar sus funciones De una carga administrativa Como pueden ser cosas tan cotidianas Como la captura de calificaciones Hasta por supuesto La elaboración de propuestas Para la obtención de alguna beca De algún beneficio económico Para el financiamiento De sus propias investigaciones Entonces, en ese caso Lo que sí veo Es que los investigadores Están tratando de Administrar de la mejor forma posible Su tiempo Porque, dicho sea de paso Pues cada vez Cada una de las actividades En las que participa Es más demandante Cada una requiere resultados En el menor tiempo posible Con resultados Que generen un impacto Y que ese impacto No solamente sea a nivel De producción científica De publicaciones Sino también empezamos a ver La necesidad de aportar Métricas alternativas Como puede ser El impacto social Como puede ser La innovación Como puede ser Una gran variedad De variables A las que ahora El profesor investigador Tiene que dirigir Sus esfuerzos Entonces Pues vemos Claramente ahí Como la transdisciplinariedad Derivada de las comunidades De práctica Es un quehacer No debo decir Extra Sino una nueva Forma de trabajar Que nos iba a requerir De un esfuerzo Y de una inversión Intelectual Y del tiempo Por parte De estos investigadores No sé si ahora Sí me escuche El doctor Velázquez Yo sí los escucho ¿Ustedes me escuchan? Perfectamente Ah, perfecto Qué bueno Qué bueno Bueno, pues muchas gracias Les pido una sincera disculpa No sé qué pasó Yo los estaba escuchando bien Y estaba funcionando bien De repente no funcionó Bueno, les decía que Después de la disculpa Que agradezco mucho La Universidad Católica San Pablo La organización de eventos Como este Me parece muy pertinente Y en particular Al doctor Efraín Centeno Director de investigación Por haberme invitado Bueno, pues a mí me gustaría Contarles Nuestra experiencia Brevemente Bueno, siempre habíamos hablado De incursionar en enseñanza en línea Sobre todo Para llegar a nuevos mercados Como la población hispana En Estados Unidos Nuestros egresados En otras ciudades O quizás en alrededor del mundo Los alumnos De nuestras universidades Partner En el extranjero, etcétera Pero cada que salía el tema En el consejo de dirección De nuestro campus No concluíamos Más que en buenas intenciones Y planes futuros Y pues esta pandemia Nos agarró como a todos Con los dedos en la puerta Nos tuvimos que hacer Una universidad online En un par de días La semana fue La primera semana Fue de desconcierto La mayoría Entró a la primera plataforma Que se le ocurrió Y habló frente a la cámara De su plataforma Otros no se conectaron Y solo mandaron trabajos Para realizar en casa Hubo algunos profesores Que pensaban Que era cosa de unos días Y no dieron clase Total La siguiente semana Regresaremos al campus Conforme fueron pasando Los días Nos dimos cuenta Que esto no iba a ser rápido Las diferentes escuelas Y facultades Fueron reaccionando A la situación Definiendo la plataforma Para impartir clase Regulando la asistencia Tanto de profesores Como de alumnos Y haciendo un seguimiento De la satisfacción De profesores y alumnos Nuestro seguimiento Nuestro seguimiento Nos indicó inicialmente Que los alumnos Notaban una clara diferencia Entre el modo presencial Y virtual Siendo el presencial Más motivador Para alumnos Acostumbrados Toda su vida Al modo presencial El tener sus clases En su cuarto Seguramente en pijama Pues solo tuvo atractivo En los primeros días Por otro lado Los profesores Estaban preocupados Por captar la atención De sus alumnos Y asegurarse Que los conceptos impartidos Estuvieran siendo entendidos Nuestras escuelas Y facultades Importieron cursos De enseñanza online Rápidamente a los profesores Metodología Y herramientas Yo siempre he pensado Que un buen profesor Por ejemplo Un profesor que domina su clase Y que habla un inglés impecable No garantiza Una buena clase en inglés Se necesita desarrollar Otro tipo de capacidades Lo mismo Un excelente profesor presencial No garantiza Un profesor Un buen profesor online Tenemos que tener Cierta capacitación Este fue un reto De la Universidad Panamericana Bueno Me gustaría compartirles Algunas encuestas Que hicimos A dos meses De haber iniciado Tres meses ya De haber iniciado El modo virtual Pues la primera era Determinar si los alumnos Tenían una conexión estable Y nos encontramos Que el 90% De nuestros alumnos Tenían una conexión estable Y cinco dispositivos En casa En promedio El 50% De nuestros alumnos La mitad Preferían el modo presencial El 43% Prefiere que las clases Virtuales se usen Solo cuando sean necesarias Y el 6% Restante Opinó que le gustaría Que el modo virtual Fuera parte de su día a día El 63% De nuestros alumnos Manifestó que no le era fácil Comprender los contenidos De un curso a distancia Que era más difícil Y le demandaba Más atención Entender lo que le estaban diciendo Mediante la computadora El 37% Restante dijo que sí Los pros De las clases online Se pueden grabar Y repetir Cuando uno guste Y cuantas veces Uno guste Los contras Es problemas de conexión Y mayor cansancio Inevitablemente Hay una mayor fatiga ocular Tanto del profesor Como de los alumnos Respecto a los profesores Al inicio Teníamos que solo el 20% De los profesores Sentían cómodos En clases Virtuales Entonces una gran mayoría No estaba contento Ni estaba cómodo Con las clases virtuales A tres meses Ahora incrementamos A 65% Que se sienten cómodos No que les guste Se sienten cómodos El 60% Sigue prefiriendo Un modo presencial El 32% Pues cuando sea necesario Y al 8% Le gustaría Que fueran parte De su día a día Los profesores Opinaron Que les gusta Compartir el contenido Y la comunicación Con los alumnos Los contras Pues que hay mayor Distracción de los alumnos La gran pregunta Que seguimos tratando De responder Es cómo vamos a aplicar Exámenes finales Porque todos se van a copiar Y bueno ya fueron Los exámenes finales Y yo creo que cada quien Le hizo como curo Entonces son algunos Que tuvimos En la enseñanza En estas épocas De coronavirus Gracias 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 Jesús Tu micro no está funcionando bien Perdón Sí Ahora ya nos escuchamos Aló Hola Ahora sí Disculpen Bueno Quisiera también hacer Una tercera pregunta Al doctor Centeno Preguntarle ¿Cómo ha visto afectado El proceso de colaboración Entre instituciones? Justamente por esta crisis Del COVID-19 Ya que la comunicación Entre instituciones Ha cambiado A la comunicación virtual Autores como García Muñoz O Suárez Indican que la gestión De emociones En los espacios virtuales De formación Es muy diferente Justo como lo decía El doctor Villegas La percepción del alumno Es diferente Y la comunicación virtual Ha cambiado La pregunta va justo En ese sentido ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo percibes? Que ha cambiado El proceso de colaboración Entre las instituciones Por esa coyuntura Que vivimos Adelante doctor Centeno Listo Primero agradecer A los dos ponentes Que me han antecedido De verdad muy agradecido Porque han aceptado La invitación Y porque nos dediquen Unos momentos Para conversar De estos temas Pienso que las preguntas Que estás planteando Jesús Son bastante interesantes Porque de hecho La realidad latinoamericana Nos pone en una situación Donde las universidades Tienen tanto profesores Como investigadores En realidad Son perfiles mixtos Y los profesores Dedican una parte interesante De su tiempo A tareas que son Desde administrativas Dictado de clases Que tienen que ver Con la enseñanza Pero también a la investigación En una parte de ella De su tiempo Con respecto a la colaboración Y a lo que estás mencionando Yo diría que El nuevo escenario La coyuntura que tenemos Nos pinta un escenario Bastante particular Que si bien es cierto Yo pensaría Es bastante interesante Lo que ha empezado A suceder Por un lado Percibo que las instituciones Que tenían Cierto nivel de madurez Cierto nivel de contacto Están más bien Empujando muchísimo El contacto Y la colaboración Con entidades cercanas De hecho Yo agradezco mucho A los ponentes A Ramiro y a Ricardo Por su participación Pero Nos tuvimos Tuvimos la oportunidad De conocernos personalmente En un viaje a Colombia Precisamente De esa colaboración Y de ese encuentro cercano Viene también parte De la realización De este evento Yo pensaría que Muchas de las instituciones Que tenían una colaboración Cercana En donde ya había Un contacto previo Están posibilitando Están explotando Mucho mejor Ese tipo de contactos Sin embargo Percibo por ejemplo Este Todo el mundo sabe Que la nueva coyuntura Por ejemplo Ha cancelado Muchísimos de los eventos Que se realizaban Eventos académicos Y científicos Que se realizaban A lo largo del mundo El Perú de hecho No es la excepción México tampoco es la excepción Se han cancelado Los viajes internacionales Nacionales Por lo tanto No tenemos un contacto Cercano entre instituciones Y de hecho El vínculo que había Entre académicos Por ejemplo En presentaciones En críticas Donde se vinculaba Más allá de Más allá de una presentación Meramente Había un vínculo Entre personas La posibilidad de interacción Esta parte Ya no está apareciendo Tan naturalmente Y de hecho Me parece que Las instituciones Tenemos que más bien Un poco ponernos las pilas Y empezar a utilizar La red de contactos Que ya existen Este Precisamente para potenciar Y para mejorar El alcance Este Que tenemos Yo pensaría Por ejemplo En Latinoamérica Las universidades Son relativamente pequeñas México tiene universidades Mucho más grandes El Perú todavía está Un poco más atrás Este Y sin embargo Pienso que Más bien Tenemos muchas Competencias Que son complementarias En el sentido De que podríamos Colaborar muchísimo más Porque En general Percibo también Que tenemos Culturas bastante Próximas Bastante cercanas Compartimos el idioma Este Y tenemos muchas De las fortalezas Que Quieren pensar Que más bien Somos potenciales Socios Y potenciales Colaboradores Entonces Yo sí lo veo Con esperanza A pesar de que Sí percibo También que hay Una barrera Y que hay Hay algo Que vencer Hay un tema Todavía Que tenemos Que trabajar Mucho más Para continuar Con la colaboración Con entidades Más cercanas Correcto Vamos a revisar Si tenemos Algunas preguntas Del público Correcto Sí, yo de repente Para Para colaborar Este Quisiera que Que mis colegas Elaboren un poco Porque De verdad Me interesa muchísimo Conocer Sus puntos de vista Y sus apreciaciones Sobre algunas particularidades Este Por ejemplo Nuestra universidad Pues es una universidad Relativamente pequeña En el sur del Perú Y como tal Tenemos muchos profesores Que dedican sus horas Tanto al trabajo Administrativo A la gestión A la enseñanza Pero a su vez Hacen un poco De investigación Y de hecho Nos movemos En ese escenario En el escenario En que Este Los sistemas Los ecosistemas Mejor dicho De investigación Se están empezando Recién a fortalecer Este Tenemos un CONCITEC Que es nuestro Nuestro Ente Que financia La investigación El ente rector De la ciencia Que ha empezado A inyectar más fondos A las universidades Lo cual es No es tan reciente Pero digamos Que todavía no existe Una cultura instalada Dentro de la universidad Para aprovechar Este tipo de fondos Yo quisiera más bien Sus apreciaciones Como esto está evolucionando En México Yo sé que México Tiene pasos más adelantados Pero me interesa mucho Conocer Su perspectiva Sobre Cómo está avanzando La investigación mexicana Bien ¿Ricardo? No, por favor Ramírez empieza Y yo Muchas gracias Lo bueno es que me siguen oyendo Bien Bueno, pues Yo Ray, yo te quería comentar Fíjate que No me es extraño Lo que me comentas Yo les Les platico Que la universidad Panamericana Pues quizás Estaba en una Situación Como la Muchas universidades De Latinoamérica La universidad católica San Pablo incluida Nosotros éramos Una universidad Más bien enfocada Hacia la docencia Nuestro prestigio De la universidad Era que Pues dábamos Muy buenas clases Nuestros alumnos Les iba muy bien Allá afuera Y de ahí Venía el éxito O el reconocimiento O el prestigio De la universidad En sus egresados Sin embargo Hace cinco años Pues vimos Que esto no era suficiente Está muy bien Ser una universidad De docencia Y dar muy buenas clases Y que los chicos Salgan Y les vaya muy bien Allá afuera Pero no es suficiente Para una universidad Una universidad También tiene que Dedicarse a la investigación A ser reconocida Por sus trabajos Por sus pares académicos Por otras universidades En el mundo Y es ahí Donde la universidad En una acción directiva De la rectoría general Pues determinó Empezar a poner los medios A sembrar el terreno O a cimentar Las bases Para convertirnos En una universidad De investigación Al mediano plazo Y bueno Se hicieron algunos ajustes En la estructura Se crearon Vicerrectorías De investigación Se crearon direcciones Institucionales De investigación Secretarios de investigación En cada facultad Donde uno de los primeros Objetivos fue Oye pues es que A los profesores Que contrates No Trata de no buscar Un perfil Meramente docente Sino un investigador Tuvimos muchas Críticas Sobre todo Esa Que lo voy a No sé cómo califitarlo Ahora Viene en la mente Pero pues Ese tabudo Que los investigadores Somos malos docentes Pues yo creo Que el que lo dijo Pues no sé Qué investigador Conoció Porque la verdad Es que creo Que los investigadores Somos buenos docentes ¿Por qué? Porque somos capaces De sintetizar Nuestras ideas En pocas palabras Y en transmitirlo En hacernos expresar De manera Que la gente Nos entienda Entonces Pues bueno Las contrataciones docentes Se cerraron Prácticamente Y las personas Que ingresaron A la universidad Desde hace 5 años Empezaron a ser Con un perfil De investigador Esa gente Llega con una inercia Con un grupo de trabajo Que empieza a hacer Que la universidad Cambie de rumbo Tengo más cosas Pero no quiero No soltar el micrófono Gracias Un investigador Lo importante Aquí se sigue Pero bueno Creo que Le corto aquí En esta pequeña intervención Y le salvo a Ricardo Porque Pero bueno La idea que quiero dejar Es de que Lo principal El principal bien Que tiene una universidad Son sus profesores No es tanto Los laboratorios No es tanto Los jardines Las canchas Y los gimnasios Creo que son los profesores Y si uno cambia Los profesores La universidad Empieza a cambiar de rumbo Gracias Pues retomo Tanto de Efraín Como de Ramiro Dos puntos Primero Ahorita Efraín hablaba De este ecosistema ¿No? En el que Propiamente Se desenvuelve El investigador Y nos decía Ramiro En este sentido En donde el investigador Se siente cómodo En su propio espacio Y empieza a generar resultados ¿No? En este caso Resultados de investigación Resultados Con sus alumnos En su calidad de docente Y entonces A mí me parece Precisamente Que las instituciones Ahora tenemos El reto De Acobijar Si se permite El uso De esa palabra Al investigador Para precisamente Permitirle Que haga Su trabajo ¿Por qué? Porque el investigador Hay que recordar Que no se forma De un día para otro El investigador Se forja Con el paso De los años Y mucho más allá De un proceso De formación académica El investigador Tiene que madurar Científicamente Hablando Al consolidar Su propia línea De investigación Y yo no podría hablar De un tiempo Particular En el que el investigador Se consolide Pero podríamos hablar Que quizá Un investigador Tardará quizá Ocho O diez años En convertirse En un referente Dentro de su propia Área del conocimiento Entonces Lo que quiero decir Es que las instituciones Debemos colaborar Desde la perspectiva Administrativa Para participar De ese proceso De maduración científica Asistiéndole Con soluciones Administrativas Eliminando Circunstancias Que en determinado Momento Le puedan Afectar Ahora Hablando sobre La colaboración La colaboración Al final del día Va a ser El resultado Lógico O va a ser Una consecuencia Natural Derivado Precisamente Del buen Posicionamiento Que tenga El investigador Es decir No podemos Dar la orden Desde una oficina De internacionalización Para la generación De la colaboración Científica Por el contrario El investigador Por su buen Desempeño Dentro de su propia Área del conocimiento Va a localizar A sus pares Y derivado De ello Va a generar La colaboración Donde nosotros Los administrativos Debemos asistir En Quizá A la celebración De un convenio Pero no solamente En términos De convenios Sino más bien Insisto En darle Toda la suma De facilidades Para que él Decían Ustedes bien Se sienta Libre Y cómodo En este ecosistema Que es el de la producción De conocimiento Perfecto Yo quisiera Transmitirles Un par de preguntas Del público Las podemos Juntar en una Sería ¿Cuál es el mayor Desafío Que las universidades Están teniendo Que afrontar En esta pandemia Y si Podemos hablar De que la investigación Esté en crisis Entendida Como El cambio No sé Si es que Sientas en la libertad De responder Cualquiera De nuestros invitados Depende El doctor Velázquez Quisiera Responder Muchas gracias Bueno A ver Yo creo que Si Definitivamente Esta Pandemia No es cosa menor En la educación Muchos Investigadores O muchos Expertos En los medios Pues han Predicho Que pues esto Muchas cosas Van a cambiar Que se están Cimentando Las bases De una nueva Civilización Inclusive Y la educación Pues va a cambiar Definitivamente La educación Online Pues va a tomar Un valor Que quizá No le dábamos Anteriormente No sé En el resto De Latinoamérica Pero en México La educación Online Pues está más Enfocada Hacia personas Que trabajan Y buscan Compaginar Con el estudio No tanto Para A lo mejor Un chico Que acaba De salir De bachillerato Y pues Decide de pronto Meterse A una educación Online Generalmente Sigue una educación Presencial En una universidad Tradicional Pero pues parece Que esta pandemia Va a revolucionar La forma De la enseñanza De la investigación Si está en crisis Yo no sé Tengo opiniones Encontradas Yo lo que Les quería comentar Había anotado Algunas ideas Para comentarlas Con ustedes Es de que Yo realmente veo En cuanto a la parte De la investigación El primero Y creo que es el más grande Es la que La transformación A modalidad virtual Ha traído sin duda Un incremento En la carga Docente Y administrativa Esto inevitablemente Va en detrimento Del tiempo De dedicación Para la investigación Hay muchas reuniones De planeación Ejecución Seguimiento De las acciones Para seguir operando La universidad De modo virtual Y estas se han disparado Hay mucho más reuniones Y uno le tiene que dedicar Más tiempo A sus clases Que lo que le dedicaba antes Y eso pues es que El día solamente Tiene 24 horas Entonces pues eso va En detrimento De las actividades De investigación Creo que el acceso A los laboratorios No es posible Evidentemente Y se pone en pausa Todo el trabajo experimental Algo que parece banal Pero es una Yo creo que muchos Coinciden conmigo Y si coinciden conmigo Pues solamente Ríanse en su interior Creo que la concentración Que uno puede lograr En el silencio De su oficina De su cubículo De su laboratorio Es incomparable Con la del ambiente familiar Yo no sé ustedes Pero yo a veces Tengo niños corriendo La familia El flor en la cocina El sonido de la licuadora Y bueno Pues no es Estar en tu trabajo Pero si hay facilidades No todo es malo A ver las facilidades Yo creo que las bibliotecas digitales Aseguran el acceso A la bibliografía Que uno usa En sus trabajos de investigación Entonces pues es que Uno puede entrar a su biblioteca Y bajar los artículos Que pues los bajaba En su oficina No hay ninguna diferencia Yo sí me atrevo a decir Que hay mayor colaboración Con colegas En distintas universidades Y países Pues están en la misma Situación de confinamiento Que nosotros Entonces ellos tampoco Van a la universidad También están cargados De clases y de reuniones Pero también están pensando En investigación Yo tengo la fortuna De contar con buenos amigos Que a lo mejor Los había dejado de frecuentar Pero en estos últimos Tres meses me han escrito Oye ¿Qué hacemos juntos? Trae algún paper Por ahí Que te pueda ayudar A hacer unas simulaciones O algo Y bueno pues eso Y sobre todo Creo que una reflexión Es que habiendo puesto En pausa El trabajo experimental Pues el tiempo de investigación Se destina principalmente A la redacción de artículos Al procesamiento de datos Que teníamos ya por ahí A lo mejor algún artículo Que teníamos rechazado O en revisiones mayores Pues es el tiempo De desenterrarlo Y sobre todo Pues es un buen tiempo Para revisar las tesis De los alumnos Que siempre las vemos así Como que hay una tesis Del chico Que hay que revisar Para que se titule Entonces creo que Hay otras actividades De investigación Que se pueden hacer En estos tiempos No sé si puedo intervenir De repente Sí, por supuesto Adelante Un poco para atender Las dudas de Allison Y de Edward A ver, mi opinión Bueno, todos sabemos Que el rubro educativo Ha sido uno de los más golpeados En el Perú De hecho eso creo Que no queda duda A nivel Digamos pre-universitario O a nivel escolar Inclusive El golpe es masivo Realmente El hecho de que los colegios No operen presencialmente Es un golpe bastante duro Para muchas instituciones Yo diría que las universidades De cierta forma Al tener Un público Mucho más mayor Más maduro Tienen un impacto Relativamente menor Comparado a los colegios Sin embargo No es para nada Un impacto Que debemos Nospreciar Ni mucho menos Creo que las estimaciones En el Perú Eran alrededor del 10-12% En caída En las instituciones Por ejemplo De educación superior Que no es No es un No es un número pequeño Sino es un número Relativamente grande Considerando el número De alumnos Que participen En nuestras instituciones Uno de los desafíos Más grandes Y ahí concuerdo muchísimo Es sin lugar a dudas Que la dinámica Del trabajo Universitario Ha cambiado bastante La dinámica Del trabajo En la casa Hace que el profesor Tenga nuevas tareas Que el investigador Tenga nuevas tareas Y tenga menos acceso A recursos Que antes tenía El acceso a los laboratorios También contó Que es un aspecto Súper clave Para el desarrollar La investigación Las conversaciones Por ejemplo En pasillos Con tesistas Con alumnos Precisamente Sobre temas De investigación Generan una dinámica Y casi una cultura En la cual se Desapoya Con la cual florece La investigación Y es un poco difícil Recrear esa misma situación Ese mismo ambiente En ambientes virtuales Por lo menos Mi impresión Es que todavía No estamos en ese punto Si bien es cierto Ese es el punto En que debemos trabajar Entonces Creo que estos son Los desafíos En cuanto a Las universidades Sin embargo Creo que también Existen muchísimas oportunidades Esta charla Es un ejemplo Valioso De estas oportunidades Que hoy día Podrían pasar Estoy seguro Que de no haber tenido Esta pandemia Sería muy difícil Tener ponentes Tan buenos Como los que tenemos Hoy día en la charla Hablándonos Que nos están dando Un poquito de tiempo Y que nos hablan Desde México Realmente Bajo otras condiciones No hubiera sido Tan sencillo Contrastarlos No hubiera sido La misma posibilidad Quizás que tenemos Hoy día De conversar con ellos Entonces Encuentro que hay Sus aspectos positivos También El acceso a la literatura Científica Porque de hecho Las bibliotecas Se están poniendo Un poco Las pilas Digamos Para ofrecer Muchísimos materiales Y posibilidades También a los investigadores Para acceder A material académico Que también considero Muy No sé si decirle Que hay crisis En la investigación De hecho La investigación Se está resintiendo Eso es lo que percibo En general Se ha detenido Un poco Sin embargo Percibo que hay oportunidades Y espero que estas oportunidades Empiecen a ser capitalizadas En lo que va avanzando De la parte Perfecto Muchas gracias Yo quisiera Comentarles Y saber cuál es su opinión Leyendo varios artículos Estos días Había un artículo en particular Que me llamaba la atención Y que decía justamente Que tenemos que empezar A priorizar En aquellas áreas Y tareas Que realmente Podemos contribuir De manera eficaz Para la sociedad De repente Esto quiere decir Un poco De repente Se entendía como Escribir menos Pero Mejor De repente De repente No sé qué opinan Nuestros invitados Sobre este Sobre este término No sé si se refiere A lo que es calidad Sobre cantidad De repente Pero Es una reflexión Que quería Saber la opinión De cada uno De repente El doctor Villegas Podría comenzar Y después Perdón Gracias Bueno A ver Me parece muy importante El punto Que se está Abordando Siempre ha sido Valorada La calidad Por encima De la cantidad Hablando Científicamente Y hablando En particular Sobre la Sobre la producción Lo que sucede Es que Eventualmente Llevamos Quizá Unas dos O tres décadas En las que Las políticas Científicas Nacionales Han Promovido El reconocimiento A la cantidad Por encima De la calidad En cuanto A la producción Y esto En un primer momento Pudo haber sido Bueno Porque incentivaba Precisamente A la generación De resultados Pero con el paso De las décadas Pareciera ser O al menos Esa es mi percepción Personal Y en consecuencia Puede estar equivocado Pareciera ser Que Ya este ánimo De producir En cantidad Puede derivar Inclusive En prácticas Científicas Poco Favorables Permítanme Pongo un ejemplo En la En la jerga Académica Hay algo Que se conoce Como las producciones Salami ¿De qué se trata esto? Pues que tú tienes A lo mejor Un tema de investigación En el que has estado Trabajando Y encuentras Que debido A la complejidad De este De este tema O mejor aún Por el grado De aplicación Que pueda tener Este tema De investigación Es posible Segmentarlo Y generar Muchas publicaciones Sobre un mismo tema Y entonces Ahí estamos Entrando en este Conflicto Entre la cantidad Y la calidad Habrá Investigadores Que nos digan No Concentro Toda esa Posibilidad De subdivisiones Del trabajo En un único Trabajo Que va a ser Particularmente útil Y no Desperdicio Esfuerzos En la Segmentación O en la división De un buen Trabajo De investigación Entonces Lo que vemos En los En los lectores Y digo Nosotros mismos No podemos ser Investigadores Si no somos Usuarios de información Si no somos Lectores de artículos O sea Nosotros nos movemos En un ciclo Virtuoso En donde Para Ver conocimiento Eviamente De haber consumido Y generado Conocimiento En ti mismo Entonces Los usuarios De información Aprecian La consistencia De los trabajos Por encima De esta dispersión De resultados Entonces Vemos que Estos resultados Cuando se concentran En calidad Pueden inclusive Tener mayor impacto Por sí solo Que Estos otros Que están Insisto Por ahí Perdidos Entonces Pueden tener Mayor impacto No solamente Inclusive A nivel De citas Sino Como ya Ahorita Bien Jesús Nos estaba Refiriendo A provocar O prever La posibilidad De generar Un impacto Social Que es De alguna Forma Lo que nos Está Siendo Marcado Ahora Como un Referente Yo leía Hace escasos Días Que el Equivalente De estos De estos Ministerios De Investigación Pero en China Ya no está Contabilizando Por ejemplo La cantidad De artículos Invisados En sistemas Como pueda ser Web of Science O Scopus Sino Ahora lo que está Contabilizando Es precisamente Este impacto Social Cómo beneficia La actividad Científica A su propio Entorno Local Cómo puede Generar un Impacto A nivel Regional Entonces Yo creo Que ahora Nos estamos Enfrentando En esta Nueva Dinámica Y quizá Esta coyuntura De la De la Pandemia Y en consecuencia Del aislamiento Nos está Permitiendo Replantearnos Nuestras Propias Líneas De Investigación Con estas Nuevas vías Muchas gracias Muchas gracias Bueno Yo justo Por acá Estaba Viendo Una frase Que quisiera Transmuirle Al doctor Velázquez En este Momento Dice No hemos Elegido El confinamiento Pero podemos Elegir Cómo adaptarnos Y responder Cree Que esa Frase También Se aplica En el Ámbito De la Investigación Doctor Y Totalmente Yo Es Es muy Pertinente Por supuesto Que los Investigadores Pues tienen Que adaptarse Y tratar De ser Productivos Recordemos Que esta Es una Situación Inédita Nunca Antes Lo habíamos Visto Y lo Hemos Escuchado En redes Sociales En los Noticieros Que Pues Esto No tiene 100 Años Que no Se ve Entonces Hay Toda Una Generación Nuestros Abuelos Mi abuelo En particular Nació En 1920 Y Pues No le Tocó La Gripe Española En México Pero bueno Pensemos Que la gente Que nació En 1900 Vio Primer Guerra Vio Gripe Española Vio Segunda Guerra Entonces Bueno Pues Son generaciones Que les Toca Pues Enfrentarse A Ciertos Retos Y bueno Mi Comentario Va Hacia El Sentido En Que Bueno Pues No Se trata De Irnos A Casa Y decir Pues Como En redes Sociales O Pues Bueno Ahí Haciendo Lo Que Pueda Yo Creo Que Los Investigadores Tenemos Que Adaptar Y Algunas Ideas Que Dí Es De Que Bueno Esto Tiene Que Terminar Alguna Vez Cuando No Lo Sabemos Esperemos Que Sea Pronto Definitivamente Es Creo Creo Es Un Buen Momento De Yo Platicaba Con Algunos Colegas La Vez Pasada Y Dicen Es Que Necesito El Laboratorio En Serio No Tengo Nada Ya Que Reportar Necesito Ir A partir De Eso Entonces Lo Que Quiero Decir Es Que Siempre Hay Cosas Que Hacer No 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 Creo Que Sea Muy Válido El Decir No Pues Aquí Me Quedo En Mi Casa Hasta Que Hasta Que La pandemia Pase Para Volver A Actuar Yo Creo que No Es El Tenemos que adaptarnos Correcto Muchas gracias Dos Dovillegas Antes de Comentes Algo Jesús De repente Me parece Muy valioso Los dos Comentarios Anteriores Creo Que Las Preguntas Que Plantean Van Un Poco En La Línea De Que Debe Hacer El Investigador Hoy Día Nuestros Ponentes Son Investigadores Entonces Me Parece Valiosísimo Escuchar También Sus Recomendaciones Yo Me Voy Atrever También A A Pensar En Algunas Que Realmente Considero Que Son Valiosas Primero La Articulación Y Buscar Las Relaciones Precisamente Como Decía Con Colegas Que Puedan Ayudarnos En El Trabajo De Investigación Ver Las Cosas Que Teníamos Avanzadas Y Necesita Realmente Reformularse Pensar En Esos Esquemas De Investigación Que Pueden Contribuir Genuinamente Con Temas En La Pandemia De hecho Esa Una De época Aparecen Nuevas Oportunidades Para Hacer Investigación En Temas Que Ayude A Mitigar De hecho La Crisis En Perú Dio Muchos Fondos Para Tratar De Mitigar O Sobre Todo Que Tienen Preocupación Porque Los Profesores Hagan Investigación Tienen Oficinas Y Tienen Centros Especializados Este Que Cuya Misión Es Un Poquito Ayudar A Los Docentes Entonces Este Bueno Como Yo Trabajo En La Universidad Y Sé Que Algunos De Los Colegas Que Están Escuchando Son Profesores De La Universidad Aquí También La Invitación A Que Se A A La Dirección De Investigación A La Oficina De Proyectos A Opti Para Que Reciban El Apoyo La Ayuda Este Buscando Los Fondos De Investigación Por Ejemplo Mapeando Las Convocatorias Que Pueden Ser Importantes Y Que Pueda Servir A Ellos Este Para Entender Que Hay Fondos Que Si Bien Es Cierto No Están Disponibles En La Universidad Pero Que Pueden Venir De Afuera Y De Otras Instituciones Que Pueden Servir De Manera Importante Hoy Día Para Realzar Esas Actividades De Investigación Que Están Detenidas Si Puedo Comentar A De La Pregunta Anterior Me Pareció Interesante La Idea De Que Hoy Entonces La Investigación Se Trata Nada Más De Hacer Papers Eso Es Todo Pues Creo Que Quizá Me Gostaría Dar Mi Opinión Creo Que Lo He Platicado Con Muchos Profesores Sobre Todo Porque Pues Bueno En Nuestra Universidad Como Comentaba Pues Hace Cinco Años Éramos Una Universidad De Docencia Y De Repente Resulta Que Ahora Lo Que Cuenta Es Hacer El Paper Entonces La Gente Bueno Pues Entonces Me Que Bueno Que Analizando Que Es Un Paper A Ver Yo Creo Que El Paper Pues Es No Hay Que Irnos Por El Archivo Este Y La Publicación En Si Creo Que El Paper Trae Detrás Muchas Cosas Valiosas Para La Academia Lo Primero Es Este Bueno Pues Que El Paper Es El Resultado De Un Trabajo Serio Académico Este De Investigación Que Va A Juzgado Por Pares Expertos Anónimos En Alguna Revista O Libro Capítulo De Libro Entonces Este Bueno Pues Tiene Que Decir Algo Es Un Es Un Ejercicio De Academia Riguroso Y Científico Dos No Olvidemos Que Los Proyectos Traen Como Resultado O Trin Implícito La Formación De Recursos Humanos Los Alumnos Que Están Ayudándonos A Hacer El Proyecto Y Que Se Desarrollo De Líneas De Investigación Oye ¿En qué Somos Buenos? A ver La Universidad Americana Es buena En Biología Marina Pues No Porque Ni siquiera Tenemos Mar En Aguascalientes Entonces Creo Que El Abordar Un Tema De Investigación Una En Creo Que Todos Coincidimos En GAPS El MIT Ingeniería Entonces ¿Qué Nos Define A Nosotros? Pues Eso No Es El Paper Obviamente Es Entre Pares Entre Nuestros Colegas De Las Oficinas De Alado De Diferentes Facultades Sedes O Inclusive Internacionales Ese Tipo De Colaboración Pues Se ve Reflejada En Lo que Acabo De Formación De Recursos Humanos Líneas De Investigación Fortalecimiento Y El Paper Pero Bueno No Es Solamente El Artículo Por El Artículo Me Me Atenado La 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 Reflexión Que Estamos Haciendo A ver Realmente Investigación Es Igual Al Paper Vamos A Dejar Los Comentarios Que Acabo De Hacer Y Las Consideraciones Nosotros Seriamente En La Universidad Panamericana Nos Estamos Cuestionando Es Eso Es Escribir Papers Creo Que Estamos Olvidando También El Servicio A La Comunidad O A La Sociedad Que Tiene Que Tener Esta Investigación Quizás Vamos Con Las Ecuaciones Diferenciales Parciales En El Espacio Yo Que Sé Pues En Que Abonan A La Sociedad Pues Seguro Ese El Investidor Nos Va Decir Que Si Ayudan Porque Mil Aplicaciones Se Le Van A Ocurrir Pero Algo Tangible Y Creo Que Los Proyectos De Investigación Tienen Eso Que Probablemente Puedan Ser Una Transferencia Tecnológica Una Patente Algo Que Realmente Abone De Una Manera No Académica Para El Común De La Sociedad Nosotros Estamos Planteando Seriamente Eso De Decir Bueno Incursionamos En Una De Las Patentes Incursionamos Seriamente En Elaboración De Dispositivos Para Después Poder Hacer Una Transferencia Tecnológica Eso También Es Investigación Y Siento Que También No Debemos Concentrarnos Nada Más En Pegros Gracias No De De acuerdo De Acuerdo Doctor Justamente En La Universidad Católica San Pablo También Hemos Empezado A Hacer Una Dinámica Interesante De Proyectos De Investigación Con Los Profesores En Los Departamentos Y Mientras Hablabas Me Venía A la Mente Mucho Nuestro Desempeño Que Contribución Tiene Esta Patente O Este Conocimiento O Este Resultado De Investigación A La Sociedad Y Es Interesante Que Una Universidad Ya Se Empiece A Plantear Estos Nuevos Desafíos Estas Reflexiones Y No Busque Patentes Por Por El Número De Patentes O Por Un Ranking Sino Que Se Busque Una Investigación Un Poco Más Responsable Un Poco Que Contribuya A Resolver Problemas Sociales Por Ejemplo Y Creo Que Esta Pandemia Nos Deja Esta Lección Porque Teníamos Muchos Problemas Por Resolver Sociales Médicos Desigualdades Sociales Que Ahora Como Ustedes Bien Dicen En su frase La Pandemia Nos Ha Agarrado Con Los Dedos En La Puerta Con Todas Las Eficiencias Descubiertas No Se Si El Doctor Villegas O El Doctor Quieren Complementar Yo por lo pronto veo Todavía no tenemos ninguna pregunta más del público Si Yo quisiera aprovechar El Punto Que se está abordando Sobre el tema De las patentes Si En efecto De nueva cuenta Veo Que Nuestra historia reciente En el contexto Universitario Ha Quizá Sobrevalorado A la patente Como Como una figura Como una figura Que Refiere A Haber Alcanzado Un punto Máximo En el desarrollo Científico Sin embargo Hay que recordar Que Las patentes Por su naturaleza Jurídica Demandan Del pago De cuotas De mantenimiento Es decir Una vez que se otorga Esa patente A una institución O a una empresa O a un investigador O investigadores En específico Pues El sistema Bajo el cual Está creado El modelo De patentes Lo que busca Es precisamente Que esa tecnología Salga Del laboratorio Salga De la Privacidad En la que Se pudo haber Generado A nivel científico Y se mueva Hacia el mercado ¿No? Por eso es que Constantemente Se está buscando El licenciamiento De esas Patentes Y entonces Cuando empezamos A hacer estos análisis De el número De patentes Otorgadas A universidades Y luego La relacionamos Con el número De patentes Licenciadas Desde las universidades Hacia el sector Productivo Nos damos cuenta Cómo se reduce De manera dramática El número De esas patentes Entonces Quizá Aquí Como ustedes bien Están planteando Es el cuestionarse Hacia dónde Debemos movernos Hacia la producción De las patentes O a la atención Decía Jesús De las necesidades Regionales Que eventualmente Se pueden resolver Por la vía De la patente Pero ya estamos Pensando Que nuestro Nuestra actividad Científica Está dirigida Desde su propia Concepción A resolver Un problema Y bien Decía El doctor Velázquez Y no solamente Es generar Papers Por generarlos No es Generar las patentes Por generarlas Sino es El generar Resultados De investigación Que se trasladen En un En un resultado Concreto Entonces Lo que Eventualmente He visto En la práctica Es que Ante la No capacidad De licenciamiento De las patentes En consecuencia No hay Generación De beneficios Económicos Y no hay Posibilidad De pagar Esas cuotas De mantenimiento Que demandan Las oficinas De propiedad Industrial En los Diferentes Países Y esas Patentes Que tanto Trabajo Costaron Terminan Perdiéndose Terminan Abandonándose Y esto Todavía es Más Dramático Por decirlo De alguna Manera Cuando la Patente Que se Alcanzó Fue de Carácter Internacional Es decir Pasó Por un Proceso Que se Asistió De un Tratado En materia De Cooperación En materia De Patentes Y a lo mejor Esa patente Logró Ser Valorada Positivamente En diferentes Oficinas De propiedad Industrial De diferentes Naciones Y en consecuencia Hay que hacer Pagos de Cuotas De mantenimiento Aún mayores Y entonces La pérdida Es aún Más Más Impactante Entonces Si me parece Que hay que Hacer un Replanteamiento Quizá Insisto En esta coyuntura Que nos está Conduciendo La Contingencia Y replantearnos Nuestras políticas Científicas Institucionales Y Decir O cuestionarnos ¿Hacia dónde Vamos Ante esta Nueva realidad? ¿Cuál es Nuestro Verdadero Papel? ¿Cómo Incentivo Este Ecosistema Para que El investigador Trabaje? ¿Cuáles son Los temas A los que Le debo Prestar Atención? Solamente Para concluir Mi Comentario Yo veía Ayer El número De Pruebas Clínicas Que se Están Llevando A nivel Mundial Vinculadas Al COVID Y Estas Están Contabilizadas Por La El origen Geográfico Desde el que Se están Generando Cuando En el Mundo Se habla De Algo Así Como Cerca De 3.000 Diferentes Pruebas Clínicas Solamente 6 Se están Generando En América Latina ¿Qué es Lo que Nos está Diciendo Esto? Que Quizá Nosotros En la Región De América Latina No Somos Es Tema Entonces ¿Por qué Movernos A donde No Somos Especialistas Cuando Quizá Si Volteamos Hacia Nuestra Propia Institución Hacia Nuestra Propia Región Vamos A identificar Áreas De Oportunidad En Donde Si La Sabemos Explotar Igual Va a Llegar Alguien Del Extranjero A Pedir Nuestra Colaboración Y No Nosotros A Buscar La Colaboración En Algo Que No Somos Especialistas Entonces Me parece Que Habría Que Replantearnos Nuestras Políticas Institucionales Para Ver Hacia Dónde Debemos Movernos De acuerdo Doctor Villegas No Sé Si El Doctor Centeno Quiere Decir Algo Más Muy Breve Quizás Creo Que Concuerdo Muchísimo Con Mis Colegas Que El Esquema De Producción Puede Tener Sus Lados Perniciosos De hecho Producir Papers Por Producirlos O Producir Patentes Por Producirlas Tiene Sus Lados Perniciosos Sin Embargo Si Este Creo Que Concuerdo Muchísimo En El Sentido De Que La Universidad Es Una Productora De Conocimiento Y Como Tal Debemos Volver Ese Punto En Que El Conocimiento Realmente Debe Servir Para Resolver Problemas Que Mejoren La sociedad Entonces Yo Yo creo Que Si Empezamos A Buscar La Raíz De Por Que Se Hace Una Patente Porque Entiendo Que Al Final La Gente Que Mide Los Números De Las Patentes De Los Papers En Realidad Lo Que Están Buscando Cuánto Conocimiento Se Produce En Las Instituciones Cuánto De Este Conocimiento Ayuda En General A La Sociedad Persiguen Es decir Lo De Es Es Una Es Una Tarea Súper Compleja Creo Que Hay Varios Investigadores Que Han Abordado El Tema De Cómo Medir Realmente La La Producción De Conocimiento En Universidad De hecho Que Quizás Este Número De Papers Y Número De Patentes Pues Sean Indicadores Que Compromiso En Nuestra Localidad Precisamente Para Ayudar A Su Desarrollo Perfecto Muchas Gracias Por La Intervención Yo Estoy Muy Agradecido Con La Participación De Nuestros Invitados Finalmente No veo Ninguna Pregunta Más A Nombre De La Dirección De Investigación Y De La Universidad Católica San Pablo Agradecer Su Gentile Asistencia A Este Coloquio Una Vez Más Agradecer A Nuestros Invitados Al Doctor Villegas Al Doctor Velázquez Al Doctor Efraín Por El Que Han Tenido Este Molestia De Darse Su Tiempo Para Compartir Sus Experiencias Estamos Muy Contentos Como Universidad De Tener Estos Invitados Muy Importantes También Para Nosotros Finalmente También Transmitir Y Darle Comunicar A Todos Los Invitados De Que La Universidad Católica Se Encarga De Hacer El Seguimiento El Control Y El Acompañamiento A Todos Los Proyectos Que La Universidad Genera Los Departamentos También Se Encarga Del Control De La Investigación La Transferencia De La Investigación Y Estamos Llanos A Poder Ayudar A Todos Los Departamentos En Esta Nueva Etapa Y Un Nuevo Reto Que Es La Búsqueda De Fondos Propiamente En La Dinámica Que Tienen Los Proyectos También De Investigación Y La Transferencia De Investigación Finalmente Agradezco La Presencia De Nuestros Invitados Y Les 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 Muchas Gracias Y Que tengan Muy Buenas Tardes Muchas Gracias Que estén Bien Cuídense Mucho Mucho Gusto Gracias Gracias Gracias. 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 Gracias.